Es una reflexión a 40 años de la creación de abuelas, una reflexión respecto también del aniversario del golpe y obviamente de las implicancias de este fallo tremendo de la Corte, qué consecuencias eso ha dejado y particularmente en lo que respecta al ámbito universitario, también cómo ese conjunto de situaciones contextuales interpela a la universidad pública y de alguna manera reclama o requiere una profundización de la política de derechos humanos, que es lo que venimos haciendo todos los días y cada día en función de una historia, en función del compromiso que la Universidad Nacional de La Plata tiene con la defensa incaudicable de los derechos humanos y fundamentalmente en función de contribuir a los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación en cada acto, en cada instancia, en cada práctica institucional, en el marco del diálogo con el Estado y en el marco del diálogo con la sociedad civil que como comunidad universitaria decidimos sostener. Hoy, no es cierto, la Universidad Nacional de La Plata tiene en su estatuto su primer artículo que dice que renueva el compromiso de que ninguna persona vinculada a los crímenes de lesa humanidad, a complicidades o participación a la dictadura militar, puede formar parte de nuestra comunidad universitaria y en eso es vigilante, tiene una vigilancia sobre esas situaciones. Sabemos que el vice decano de la Facultad de Ciencias Médicas tuvo que renunciar por la denuncia de una madre de Plaza de Mayo, Adelina de Alayes, que hizo una investigación impresionante sobre los médicos que fueron artífices de una complicidad sobre las muertes, cómo certificar, la manera en que certificaron, no es cierto, las muertes de nuestros, de los miembros de nuestra comunidad universitaria, de la ciudad de La Plata. La instalación es una instalación itinerante que está dando vueltas por distintos lados, ya desde el año pasado también está, la presenté el 24 de marzo del año pasado, a los 40 años del golpe de Estado y bueno, sí, es una instalación itinerante que está participando de marchas en escuelas, en sindicatos, en universidades, en diferentes manifestaciones culturales, artísticas, populares y cuando me enteré que estaba esta actividad en la biblioteca, la ofrecí con muchas ganas de que pueda participar y bueno, y acá hasta llegó a La Plata, a la biblioteca. Desde hijos tenemos un reconocimiento infinito, tanto a las madres como a las abuelas, porque a muchas las conocimos desde niños y niñas, fueron parte de nuestro entorno y bueno, después cuando crecimos pudimos ver todo con la dimensión histórica, pero desde muy chicos convivimos con esa manera que tienen ellas de metabolizar el dolor en lucha, de poder construir algo reparador, digamos, de lo traumático y la verdad es que creo que no nos podríamos pensar los hijos y las hijas sin las madres y las abuelas, siempre tenemos esa conciencia de que abrieron un camino para la justicia, para la memoria, para la verdad, sin el cual, bueno, hubiera sido muy duro, muy difícil para nosotros reconstruir nuestras identidades, las historias de nuestros padres, nuestras madres y bueno, instalar en la agenda política la demanda de justicia.